En la agencia de Noticias Derfe, para derfe.ar, vamos a charlar con un dirigente de la coalición cívica Aria, aquí en la provincia de Santa Fe, se encuentra trabajando junto al diputado provincial Sebastián Juliérac, me refiero a Mauricio, a ver, ¿cómo estás Mauricio? Andrés Batistela, te saludo. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, arrancando el año un poco nosotros desde la agencia y ustedes también desde el trabajo político legislativo, más legislativo, ¿no? Porque lo político no tiene ningún freno, pero Mauricio, lo primero que queríamos saber es, ¿cómo está la coalición cívica Aria dentro de esto que es la conformación de un gran frente de frentes que ya empieza a caminar, bueno, a pasos firmes? Sí, a ver, con respecto al frente de frentes, se viene hablando, yo he participado de dos reuniones el año pasado y bueno, también he participado en reuniones de equipos técnicos, se viene avanzando en una idea común, todavía no está cerrado, pero se viene trabajando a paso firme, vamos a ver en estos días si se termina de consolidar el frente, yo calculo que va a ser así, pero todavía no estaría cerrado, pero estamos en eso. Esto es, ustedes ya vienen trabajando dentro de Juntos por el Cambio, ¿no? Nosotros estamos en la mesa provincial de Juntos por el Cambio, que es paralela al tema este del armado del frente, o sea, casi todos los integrantes de Juntos por el Cambio, en caso de que se arme, se consolide el frente, vamos a estar, si no, seguiremos trabajando como venimos trabajando en Juntos por el Cambio con el resto de los partidos. ¿Cuáles son los principales ejes sobre los que programáticamente la coalición cívica cree que hay que plantarse en esta nueva formación, en esta coalición? Mirá, nosotros cuando hicimos la reunión de equipos técnicos, si bien fueron varios los temas, para nosotros el tema de transparencia, anticorrupción es fundamental. Creo que la provincia de los últimos, bueno, 20, 20 años, 30 años, no tenga su vida a un sistema, una declaración jurada de un diputado, de un empleado, de un ministro, la tengan guardada en secretaría, en un sobre, y cuando vos te vas te la devuelvan, eso no puede existir más, digamos. Nosotros pedimos, y lo planteé yo en las reuniones de equipos técnicos, que eso es algo que tiene que ser fundamental. Lo primero que tenemos es trabajar en transparencia. Que está toda la declaración, claro, todas las declaraciones de los funcionarios y de los funcionarios, de los diputados, de todos, de los ministros, subidas, para que la gente pueda saber qué está, qué tiene. Entonces, cuando vos te vas, cuando llegás, sabés qué tenía, y cuando se va, también sabés lo que tenía, ¿no? Acá te la entregan en un sobre, lacrado, como cuando lo llevás. Yo porque me llevó, me tocó llevarla de Seba, que es el diputado que trabaja conmigo, Sebastián Yurirac, la llevamos en un sobre, quedó ahí, y seguramente cuando terminamos nos van a devolver el sobre. Pero vos decime, vos la viste, alguien la vio, nadie. Y así como todos los funcionarios. Eso no existe en ninguna provincia, sí, en alguna provincia debe existir, pero yo qué sé, en Buenos Aires tiene una transparencia, provincia, nación misma, los diputados nacionales, figura cuánto ganan, está la declaración en cada página, y acá no tenemos nada. Eso no puede pasar en ninguna frente que nosotros, o sea, no puede ser traba, tiene que ser un planteamiento nuestro para que se arme el frente, o también lo planteamos dentro junto por el cambio, en caso que no se arme el frente. Claro. Te voy a meter en los grandes temas del momento, de los años que han pasado, uno de ellos, Seguridad, sin lugar a dudas, a Mauricio. ¿Cómo lo ven desde la coalición cívica, digo, al trabajo del gobierno provincial, y también cómo encontrarle la punta a este ovillo? Mirá, el tema de seguridad, todos sabemos, tenemos la solución. Yo realmente creo que hay que hacer un trabajo mancomunado entre todos los actores de la política. No puede ser un tema de campaña, si bien se usa, no digo de no usarlo como tema de campaña, porque se va a usar, pero digamos, digo de que sea, vamos a ponernos de acuerdo en esto, no puede pasar más esto, no puede pasar lo que está pasando en Rosario. Rosario el otro día agarraron a un flaco que no tenía nada que ver y lo mataron para mandarle un mensaje, es algo que lo ves en las películas, no puede pasar. Entonces, yo creo que el tema de seguridad es fundamental, digamos, en Santa Fe, yo posiblemente sea candidato en Santa Fe, estamos terminando de cerrar ese tema, pero tanto en Santa Fe como en Rosario lo que tiene que haber es un trabajo mancomunado entre ciudad, que por ahí vos decís, bueno, ciudad no maneja, pero bueno, ciudad puede hacer muchas cosas con temas de seguridad, el tema de las cámaras, las cámaras interrelacionadas, tener un trabajo conjunto con nación y con provincia, con las distintas fuerzas, yo creo que pasa por ahí, digamos, no se puede trabajar, no se puede gobernar o hacer para ganar la elección, digamos, hoy tenemos el paz y orden del gobernador, no sirvió de mucho, la verdad que creo que le tiró más tierra, no supo cómo manejarlo, tampoco convocó, yo vengo planteando de mitad del año pasado y un poco más también, de que el gobernador tendría que hablar con toda la oposición y decir, muchachos, no puedo con esto, veamos cómo lo resolvemos, qué tenemos que hacer. El año pasado, por esto que trabajó en la Cámara, se le dio un fondo especial que no lo gastaron, los 3.000 millones famosos de esos que gastaron, recién ahora lo gastaron, gastaron una parte, lo pusieron en plazo fijo, entonces hay cosas que hay inoperancia de parte del gobierno provincial en el manejo, porque si vos comparás, a ver, esto más, vos comparás la gestión anterior de seguridad, que los números de, a ver, los muertos, siempre hay una familia detrás, no hay que entrar en eso, pero si vos ves números fríamente, los números durante los últimos cuatro años de la gestión anterior bajaron al 50%, y hoy volvieron a lo que era anteriormente, digamos, entonces, hay algo que no se está haciendo, o la gestión anterior hizo mejor las cosas que la que está haciendo esta, entonces, fijémonos qué se puede hacer, yo realmente creo que acá hay que tomarlo con, no diría mano dura, porque si vos decís mano dura, ya te relacionan con los militares y todo eso, pero sí con mano firme y decisión para transformar esto, si no, vamos a seguir así y cada vez va a ser peor, en Santa Fe también, hoy no se puede salir. Sí, 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 sin duda. El otro tema que te querían preguntar es por la educación, siendo que hoy deberían haber arrancado el ciclo lectivo, los chicos y las chicas, y estamos ante un paro docente por una negociación frustrada con el gobierno provincial, ¿cómo evaluás ambas partes en este conflicto, Mauricio? Mirá, el tema de la educación es un tema recurrente, a ver, yo tengo 46 años, desde que tengo uso de razón, siempre, nunca comenzaron las clases en tiempo y forma, así que no es tema de un gobierno, yo creo que acá el gobierno podría haber, yo siempre digo, ¿por qué no llamaste a los docentes en diciembre y te ponías de acuerdo en diciembre, y no un día antes o 15 días antes? A ver, ¿qué quieren para empezar cuando se tiene que empezar? A ver, en Buenos Aires se empieza, si bien después hacen paro por otras cosas, pero el sueldo se arregló, se le dio creo que el 60%, no sé qué es un tema, no es por entrar en un tema de porcentaje ni de lo que tienen que ganar o no, es un tema de ponerse de acuerdo, si vos sabés que empiezan las clases en marzo, ¿por qué no empezás tres meses antes? No sé qué estaba haciendo la ministra en ese momento, ¿por qué no se ponen a hablar con los docentes antes? Esta es la propuesta que van a tener, a los gremios lo llaman, porque los gremios también son parte, a ver, muchachos, que salgan antes a pedir que los convoquen, entonces, después si no los convoca el gobierno, ahí pueden decir algo, pero no esperemos hasta el último día, porque lo único que pierden son los chicos, son los chicos. Mauricio, sí, para ir cerrando, y ya que me dijiste que estás pensando en una candidatura dentro de la ciudad capital de la provincia, vamos a sacar el tema seguridad para esta última pregunta, ¿qué es lo que te gustaría cambiar de la ciudad en este momento? Yo creo que la ciudad necesita un trabajo integral, digamos, yo creo que hay que redireccionar fondos que se usan en la ciudad, no puede ser que hoy se demoren seis meses para cambiarte un foco, yo creo que hay que trabajar más con los distritos, estar más cerca de la gente, ver cuál es la realidad, porque vos me venís y me hacés una gran obra, que está bueno, siempre las obras grandes son importantes, que por ahí la paga Nación, hay que hacerlas, pero por ahí la gente necesita un cordón cuneta, necesita que haya ripio en su calle, para poder salir cuando llueve. Entonces, yo no sé qué va a pasar si empieza a llover mucho en Santa Fe, la verdad que el otro día fue una vergüenza, había 30 centímetros de agua en la peatonal, no sé si vos viste, acá en frente de la cámara, yo me tuve que arremangar el pantalón para llegar hasta el auto porque había 30 centímetros de agua, digamos, y no llovió nada comparado con otras épocas que ha subido. Yo creo que hay que ponerle el foco al tema de hídrico, porque se viene, posiblemente por lo que dice el tema del niño, esto es algo que tendría que hacerse siempre y no se hace, pero después yo creo que hay que estar cerca de la gente, no podemos no estar cerca de la gente, la gente necesita, hay que ver qué necesita, quizás gastar en una gran obra se puede solucionar los problemas de muchos más santafesinos que de unos poquitos, entonces, pero ¿qué pasa? Hay que estar, hay que estar, tenés que tener gente en los distritos, tenés que caminar en los distritos, tenés que ver si las calles están sucias, si los pozos, hay que tener gente en la calle, cuadrillas, equipos técnicos, gente que recorra, que te informe, digamos, no podés no saber lo que pasa en la ciudad. Mauricio, lo que pasa por ahí. No, no, sí, cerrame. No, que pasa por ahí, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es estar cerca de la gente, ver cuál es la real necesidad de la gente y solucionarlo, parece algo trillado, pero digamos, algo que no se hace, ¿entendés? Lo que hay que hacer es, si vos llegaste al gobierno, no podés demorar seis meses en apagar las luces como pasó acá en Santa Fe, tuvieron seis meses la luz se prendía porque no sabían dónde se apagaban, digamos, y ahí hay falta de gestión, falta de muchas cosas. Después se fue enderezando la gestión, pero digamos, no podés, no podés. Tenés que estar antes, tenés que estar todo el tiempo. La ciudad te demanda estar todo el tiempo encima. Claro. Mauricio, te agradecemos por este primer contacto con la agencia de noticias DERF y vamos a seguir charlando. El año es largo, así que en cualquier oportunidad nos volvemos a encontrar. Dale, muchas gracias. Te mando un abrazo. Un abrazo.